Vamos de inmediato con el detalle de la información. En la situación, el ministro de Defensa, Daniel Mora, reconoció el sacrificado trabajo de los militares que luchan contra remanentes terroristas y en defensa de la sociedad, incluso entregando su vida junto a la vicepresidenta y encargada del despacho presidencial, Marisol Espinosa, participó de la ceremonia por el 34 aniversario de las Fuerzas Armadas. Véalo. Véalo. En esta oportunidad, es necesario reconocer el heroico, permanente y sacrificado esfuerzo que las Fuerzas Armadas realizan en la defensa de nuestra sociedad y de la plena vigencia de los deberes y derechos democráticos, frente al terrorismo que viola constantemente los derechos humanos de nuestro pueblo y pretende destruir al Estado y la sociedad. Mora Ceballos destacó además la contribución que realizan en el desarrollo nacional y la lucha contra la pobreza. En este contexto, apreciamos y reconocemos su participación a lo largo de todo el país, a través de sus unidades destacadas en las diferentes guarniciones donde participan conjuntamente con las poblaciones en el desarrollo local y muchas veces son la única presencia del Estado en aquellas zonas alejadas de nuestro país. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Luis Ricardo Howell Ballena, inició el discurso de orden haciendo un homenaje a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que ofrendaron sus vidas enfrentando a los narcoterroristas en la zona del BRAE y pidió respeto por la labor que realizan en defensa de la nación. No hace mucho lamentamos la profunda pérdida de dos valerosos oficiales de nuestro ejército, el Teniente Coronel Snyder Ernesto Vázquez Silva y el Capitán General Alberto Vidarte Campos, producto del cobarde ataque perpetrado por delincuentes terroristas contra un helicóptero en la quebrada Chorobamba del Departamento de Junín. A sus familiares y amigos, mi más profundo pesar y a ellos mi respeto y admiración por el coraje, valor y ejemplo que le dieron a las nuevas generaciones. Participaron también de la ceremonia el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Guites, el presidente del Legislativo, Daniel Abugatás, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, entre otros, además de autoridades militares. Luego de la ceremonia, las autoridades del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas participaron en el TDU ofrecido por el Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, en la Basílica de la Merced, en el centro de Lima. Nori Giraldes, Clemente Té, Perú Noticias.